Se extravió el miércoles a la una de la tarde, no sabemos nada de él, ya reportamos a la policía. ¿Pusieron denuncia también al Ministerio Público? Sí, lo compartimos en Facebook, en las redes sociales, ya estamos repartiendo volantes por todas las colonias. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? El miércoles a la una de la tarde se salió de la casa de mi papá, solo le dijo en el refugio, solo le dijo que ahorita venía y ya no regresó. Y pues mi papá el siguiente día fue a buscarme a mi casa y me preguntó que si mi hermana había llegado a la casa de mi mamá y le dije que no. Y pues desde entonces ya no sabemos nada de él. ¿No tiene algún teléfono? No trae celular, no tiene amigos, no es una mala persona, es un chavo muy noble. Tiene una cicatriz en su lado derecho por el ojo, se salió con una mochila roja, una camisa cuadros color vino. Y siempre trae sus pantalones a medio de las pompis, pero no es malo, si alguien lo ve, no le nieguen agua, comida. Tiene cinco días, no sabemos nada de él. ¿No parece alguna enfermedad? No. ¿Él está completamente bien? ¿Él va a estar a la escuela? No, solo vivía con mi papá, con mi mamá. ¿Qué? ¿Qué es lo que hiciste? Te van a robar, ¿no? Y desde entonces pues no sabemos nada. ¿Me repite su nombre y cuántos años tiene, por favor? Se llama Jesús Israel Almanza Cantera, tiene 26 años. Salió de la casa de mi papá el día miércoles a la una de la tarde. Sí, ¿lo ve alguien dónde llamar? Al 462-509-7249 o al 114-3267. Aquí hay algunos teléfonos.